Todos tienen un RPG favorito con el que crecieron. Para mucha gente fue Pokémon, Final Fantasy, Dragon Quest o Persona. Entregas que ayudaron a que mucha gente se sumase a este tipo de juegos. Y en el año 2001, una entrega sorprendería a todos por la increíble profundidad que contenía. Una saga que incluso 21 años después sigue siendo apreciada por los fans esperando con ansias un nuevo título. Esta saga sería Golden Sun. Este juego salió en una portátil y aún así es reconocido por muchos como probablemente uno de los mejores RPGs de la historia. Mirad, las reviews son algo personal y siempre se basan en el punto de vista de quien las escribe, así que voy a intentar ser lo más imparcial posible y no llevarme por la nostalgia. Dicho esto, bienvenidos a ¿Por qué Golden Sun es el mejor JRPG de la historia y tu pudieron me importa una puta mierda? La historia de Golden Sun empieza con el pretexto de que una roca gigante puede destruir la aldea de Tail, donde vive nuestro protagonista Hans. A los pocos segundos, el juego nos da una información visual de que existe un tipo de magia llamada sinergia, la cual más adelante os explicaré. Hans se reúne con Gareth, otro protagonista de la historia, y el pueblo sufre la caída de la roca llevándose por en medio a los familiares de los protagonistas y haciendo desaparecer a Félix. Félix, tienes el borde literalmente al lado, puedes por... Vale, mira, deja que te ayudo yo. ¿Ves? ¡Fácil! Más adelante, Hans y Gareth se encuentran con dos sospechosos, los cuales fueron los culpables de la caída de la roca gigante. Estos dos enemigos serían Saturos y Menardi, los cuales son los enemigos de la historia. Hans y Gareth se ven envueltos en un combate contra ellos y les dan balpelo. Tres años después, Hans, Gareth y Nadia, la cual es la hermana de Félix, se reúnen con Kraiden para investigar el templo de Sone, el cual guarda las cuatro estrellas elementales que los antagonistas Saturos y Menardi pretenden usar para restablecer y liberar el poder de la alquimia. La historia de por sí es entretenida. Puede a veces pecar de simple, ya que al fin y al cabo sobre protagonistas intentando salvar el mundo, pero eso es porque la complejidad de Golden Sun no está precisamente en la historia. El combate de Golden Sun es una obra de arte. El apartado visual es una auténtica maravilla con un plano del propio combate en el que Camelot ya trabajó en otras entregas, haciendo que la Game Boy Advance luzca increíble con un nivel de detalle fantástico. Las sinergias mejoran con el paso de los niveles y se prenden nuevas, las invocaciones de cada elemento son un espectáculo y, por si fuera poco, las armas añaden un extra. No solo son visualmente diferentes dependiendo del arma equipada, sino que pueden hacer varios tipos de ataques distintos, desde el ataque normal del arma, pasando por los críticos y llegando a los despertares que tienen un tipo de armas especiales con los que haremos distintos tipos de ataques muy visuales. Los adeptos están separados por tierra, aire, juego y agua. Las magias de los adeptos son afines a su propio elemento, al igual que en Pokémon hay sinergias entre los elementos. Fuego es muy eficaz contra el elemento tierra, agua es muy eficaz contra el elemento fuego y sinergias con el mismo elemento son neutras o poco eficaces. No solo eso, sino que además las mismas sinergias se pueden usar fuera del combate para resolver puzles, llegar a cofres o conseguir acceder a sitios secretos. Y por último y probablemente lo más importante de todo, la mecánica que hace que cambie todo el sistema de combate. Los digin. Hay un total de 7 digins por cada elemento y están repartidos por todo el mundo. Estas criaturas alteran directamente las estadísticas del personaje, al igual que cuantos más queden en reposo, menores estadísticas tendremos. Pero no solo eso, los digins se pueden utilizar en combate para hacer ataques, defensas, paralizar al enemigo para evitar que ataque y también para subir nuestros parámetros o bajarlos del enemigo. Al usarlos nuestros digins se quedarán en reposo y bajarán nuestras fuerzas, pero podremos utilizarlos para usar invocaciones, las cuales varían de 1 a 4 digins. Sin embargo, que un digin sea de un elemento no impide que los demás miembros no puedan equiparlos. De hecho, hay un sistema de clases que varía dependiendo de los digins equipados. Generalmente, uno equiparía los digins elementales a sus adeptos correspondientes, pero si los intercambiamos hará que nos convirtamos en clases diferentes, incluso más poderosas que su propio elemento. Además, se puede hacer combinaciones entre digins para activar clases ocultas que harán que nuestro personaje tenga sinergias increíbles o incluso cambiar el rol de DPS por uno de support. Pero es que esto es increíble. ¿No te lo estás pasando bien? ¿Eh? ¿Te lo pasas bien? Protagonistas. Hay cuatro. Hans, el protagonista principal de la historia, adepto de Venus y criado en Tail. Al igual que nuestro segundo protagonista, Gareth, adepto de Marte. Por otra parte, y no muy tarde en el juego, reclutamos a Iván y a Mía, adeptos de Júpiter y Mercurio. Aquí tengo algo de lo que quejarme. Mirad, si nos quitamos las gafas de la nostalgia por un momento, podemos ver fácilmente que los protagonistas no están muy bien logrados. Y no me refiero por el diseño, eso está genial, sino que no tienen profundidad, carecen de personalidad forjada. Son muy estereotípicos. Gareth, adepto de fuego. Su característica es ser una persona explosiva y bruta. Iván, adepto de viento. Su personalidad es calmada y relajada. Busca analizar la situación con inteligencia. Mia, la support del grupo. La primera vez que interactuamos con ella está haciendo de curandera en su ciudad porque se preocupa por el bienestar de la gente y desea ayudar a todo el mundo. Y Hans, bueno, directamente Hans es mudo hasta el segundo juego. Entiendo que el juego es del 2001 y entiendo que sea en una plataforma donde con suerte hay diálogos, pero se puede explorar a los personajes con otro enfoque menos típico. Incluso Saturus y Menardi tienen más personalidad y brillan más que los protagonistas. En el segundo juego exploran de una mejor manera los protagonistas de la historia, pero eso os lo cuento mejor en el siguiente vídeo si os suscribís. Por otro lado, parte de lo que hace Golden Sun bien es la exploración. Desde el primer momento se te presenta un mundo abierto para explorar con mazmorras, pueblos, templos y misiones secundarias. Hay lugares por los que tienes que pasar obligatoriamente por primera vez que tienen zonas ocultas o inaccesibles que se abrirán al conseguir ciertas sinergias. O mazmorras que no son obligatorias donde puedes conseguir algún tipo de objeto rotísimo. O digin ocultos en el mapa mundo o encerrados en un sitio donde hay que solucionar un puzzle. Los pueblos están bien diseñados y llenos de NPCs con historias. De hecho, cada uno de los NPCs que están en el mundo tienen un diálogo secreto con el que se puede ver con la sinergia de leer la mente. Minijuegos, coliseos, voces opcionales más fuertes que el propio jefe final o incluso un final alternativo. ¿Sabías qué? En el principio del juego puedes seleccionar una opción para elegir que no quieres continuar la historia y el juego acabará ahí mismo. El compositor de la banda sonora de Golden Sun es el mismo que el de Dark Souls y que se puede derrotar a Saturno Simenandi en la pelea del principio del juego si usas un rhythm hat. Aunque esto último no cambia nada de la historia, pero bueno. Como todo JRPG, Golden Sun tiene templos que completar y aquí es donde el juego flaquea un poco. Generalmente cuando juegas algo, independientemente de que sea un RPG o no, no quieres que llegue una parte donde te haga sentir un poco... Y en este caso son los puzles. Vale que el juego haya sido diseñado para una portátil del 2001, pero hay veces que empujar una estatua a mover cajas o congelar agua no es divertido. Sobre todo si tienes que hacerlo mil veces. Entiendo la lógica de obligarnos a usar la sinergia como parte de resolver un acertijo para sentir... ¡Eh, mira! He usado la misma técnica que en el combate. Eso está bien. Pero siento que podrían haber hecho algo más interesante para resolver ciertos puzles que mover una caja una y otra vez... Y otra vez... Y otra vez... Y yo... ¿Pero cuántas cajas hay aquí? También hay un par de mazmorras secundarias entre medias de los faros en las que conseguir un par de diggin extra y otra donde poder enfrentarse al jefe más difícil del juego. El cual, por cierto, es bastante jodido. Por otra parte, el juego tiene unos gráficos de la hostia con un pixel art que llevó a la Game Boy Advance a relucir al poco de su estreno. Aldeas y ciudades con un aspecto increíble, llenos de detalles, un mapa mundi bastante colorido con un apartado visual muy correcto y los combates. ¡Oh, los combates! Probablemente sea de mis planos favoritos en un RPG. Viendo cómo se mueve la cámara al iniciar la pelea, la manera en la que los escenarios cambian con las invocaciones, las sinergias... ¡Oh, madre mía, las sinergias! ¡Oh! ¿Pero sabéis que está aún más guapo que los gráficos? NordVPN, la aplicación con la que... Nah, es coña, a mí no me paga nadie. Saturos y Menardi, los antagonistas del juego. Generalmente sería muy fácil dejarse llevar por el guión fácil, sobre todo en una portátil y sobre todo en juegos de Nintendo. El enemigo es malo porque sí, solo quiere conquistar el mundo y ya. En este caso, los antagonistas tienen un motivo que descubriremos a lo largo del primer y segundo juego. Los diálogos con ellos son interesantes y los propios Saturos y Menardi son bastante inteligentes y astutos, valiéndose de triquiñuelas para conseguir la última estrella y seguir avanzando en los faros, manteniendo a nuestros aliados como rehenes y usándolos como estrategia para llegar a nosotros. Ambos son adeptos de fuego y provienen del Clan de Marte, y tan solo dos de ellos nos pueden dar bastante pelea. Sus sinergias son bastante más avanzadas que las nuestras y se coordinan bastante bien en batalla. Por otra parte, realmente son los únicos antagonistas de la historia. Está Alex, del que por otro lado sabemos muy poco, pero realmente no se sabe de qué bando está. Quizás echasen falta un par más de enemigos, la verdad. Aunque con todo y con eso, Golden Sun es un obligatorio en tu colección, ya seas alguien a quien le encantan los JRPG o alguien que se está iniciando. Es un juego atemporal a su época, se puede disfrutar perfectamente incluso ahora. De hecho, puedes jugarlo en un emulador de tu móvil y en 12 horas estás listo. Es una gozada jugar algo así. Tiene una de las mejores bandas sonoras que haya escuchado en un RPG. Tiene efectos de sonido increíbles y el sistema de combate es inolvidable. Golden Sun a día de hoy se sigue manteniendo como uno de los mejores JRPGs de la historia, porque la gente sigue suplicando una siguiente entrega 20 años después. De hecho, tuvo una continuación en Game Boy Advance que primeramente iba a formar parte de un solo juego, pero debido a la limitación de la portátil, no pudo ser todo llevado en un simple cartucho. Así que si quieres que haga una segunda parte sobre el juego, recuerda dejármelo en los comentarios. Bueno, y esto ha sido todo. Este ha sido el inicio de este canal y lo hice con un juego al que le tengo mucho cariño. Recordad que si queréis que siga creando este tipo de vídeos, puedes dejar un like y una suscripción. Son completamente gratuitos. Dejaré mis redes en la descripción. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.